El presidente de la Corte Suprema Haroldo Brito junto al fiscal nacional Jorge Abbot y el ministro de justicia Hernán Larraín encabezó la comisión coordinadora de justicia penal con miras a la implementación de la ley de entrevistas videograbadas. Y la conclusión es que estamos en un buen grado de avance. Esta ley debe comenzar a regir seis meses luego de la aprobación del reglamento por parte de la Contraloría y ese reglamento seguramente va a estar completamente concluido en cuanto a su tramitación, unos 30, 40 días más. Así que nuestras estimaciones son de que la ley la tendremos vigente en el mes de mayo, junio del próximo año. La ley de entrevistas videograbadas tiene por objetivo prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes que sufrieron delitos de carácter sexual. Familiares de detenidos desaparecidos entre 1975 y 1976 se reunieron con el presidente de la Corte Suprema Haroldo Brito Cruz. En la reunión conversaron sobre temas vinculados a derechos humanos y su preocupación por las causas que están detenidas por suspensiones en el Tribunal Constitucional. Está para nosotros perpetuando la impunidad, está autocolizando el trabajo del Poder Judicial en las causas de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad que han sido comprobados por el Poder Judicial chileno y por distintas cortes internacionales. La máxima autoridad del Poder Judicial firmó un convenio de colaboración con la Universidad Finisterra para desarrollar un proyecto de radio digital. Este convenio busca que alumnos de la Casa de Estudio contribuyan en la creación de contenidos con el fin de informar a la comunidad sobre actividades que realiza el Poder Judicial. Es algo muy beneficioso para ambas partes. Le permitimos a los estudiantes hacer su práctica en un área que a nosotros nos interesa y ellos nos permiten un producto que significa difundir por la radio y difundir por streaming a través del canal de ellos y del nuestro. Las cápsulas, digámoslo así, que se van elaborando en cada trabajo. Creo que es un hito muy importante para la universidad porque nos permite hacer realidad una de las funciones de las instituciones de educación superior, que es la vinculación con el medio, el vincularnos con los distintos actores de la sociedad y qué mejor que con uno de los poderes del Estado. En la ceremonia se exhibió un adelanto de lo que será el primer proyecto de gran radio digital del Poder Judicial en Chile.